La primera gestora social del municipio, esta semana se está celebrando la Semana de Prevención del Embarazo Adolescente. ¿De qué se trata y qué actividades se está realizando para eso? Esta semana a nivel nacional se lleva a cabo la Semana de la Prevención del Embarazo Adolescente. Estamos trabajando muy de la mano con la Alta Consejería Presidencial a través de la Oficina de la Prevención del Embarazo Adolescente para llevar a los colegios las charlas de Tú decides, porque Tú decides es cuestión de cada quien, ¿cierto? en prevención y atención del embarazo adolescente y el jueves a las 2 de la tarde tendremos una actividad con Rico, el cantante de reggaetón, quien es la voz, la imagen y el mensajero de Tú decides. Vamos a tenerlo aquí en Manizales, vamos a estar en el Parque Ernesto Gutiérrez desde las 2 de la tarde hablando de Tú decides, invitamos a todos los jóvenes, a todos los adolescentes y es más, a todos los adultos, a todos los padres de familia que quieran ser partícipes de esta campaña.